Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver la búsqueda bidireccional. En el último vídeo estuvimos viendo la búsqueda en profundidad iterativa y la de costa iterativa, que son los dos algoritmos, bueno, es el algoritmo en definitiva, que se usa más en cuanto a búsquedas no informadas. Dijimos que era el mejor, porque tenía, era, bueno, encontraba la solución, además encontraba la solución óptima, no ocupaba mucho el espacio, etc. Entonces, bueno, pues dijimos que era el que había que usar, además que hablábamos de una serie de mejoras y demás que se podían hacer en él. Pero resulta que, bueno, pues hay veces, por ciertos tipos de problemas, en los cuales podemos aplicar una búsqueda que se llama la búsqueda bidireccional, ¿de acuerdo? Tiene una serie de ventajas y, bueno, pues en búsqueda no informada, pues si se puede aplicar, bueno, pues a veces conviene usarlo, ¿vale? Como os decía en el último vídeo, yo lo he visto, por ejemplo, usar la búsqueda bidireccional, por ejemplo, en un algoritmo de aprendizaje que se llama el espacio de versiones, que, bueno, lo veremos en el enfoque lógico, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues tiene, como digo, sus ventajas, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste la búsqueda bidireccional? Bueno, pues es una búsqueda basada en la búsqueda, primero en anchura, con lo que, bueno, pues en principio es una búsqueda que es completa y óptima, ¿de acuerdo? ¿Qué peculiaridad tiene? Bueno, pues que si el problema tiene una serie de peculiaridades, bueno, pues el espacio ocupado por el algoritmo, pues no es tanto como el que usa el de primero en anchura, ¿no? ¿Y qué peculiaridades tiene que tener? ¿Qué características debe cumplir? Bueno, pues la búsqueda bidireccional se basa en dos búsquedas, ¿vale? Una se realiza a la normal, ¿vale? Se realiza desde el estado inicial hacia el estado final, y otra es desde el estado final hacia el estado inicial, ¿de acuerdo? Lo que aquí se pretende, en definitiva, es, empezamos todos búsquedas, una desde el estado inicial y otra desde el estado final, y lo que buscamos es un estado común, ¿vale? Es decir, en la frontera, ¿vale? En las fronteras de ambas vamos a ir ampliando, ampliando, hasta que llegue un momento que en las fronteras de ambas hay un estado, o una serie de estados, pero normalmente lo que se busca es un estado que sea común. Si hay un estado común, entonces ya podemos establecer un camino entre uno y otro, ¿no? En definitiva, es una forma de solución de, bueno, de algoritmo de tipo divide y vencerán, ¿no? ¿Qué pasa? Que, claro, este algoritmo no se puede aplicar cuando conocemos cuál es el estado final. Hay algoritmos, por ejemplo, en este de las carreteras que uso mucho, que es un algoritmo de este tipo, ¿por qué? Porque nosotros queremos dividir un sitio, desde un sitio hasta otro sitio, ¿no? Si nosotros queremos empezar en A y queremos terminar en B, bueno, pues lo que podemos hacer es empezar una búsqueda desde los dos lados, ¿vale? Hasta ver si encontramos un punto en común en ambas, porque entonces eso será la carretera que tenemos que coger desde una a otra, ¿no? Entonces, como digo, tenemos que conocer el estado final. Como también decía, bueno, se busca un estado que sea intermediario, que sea común, y, perdón, un estado intermedio que sea común, y una de las búsquedas, bueno, aunque normalmente, como digo, está basado en primero en anchura, pero una de las búsquedas puede ser en profundidad iterativa, porque de esa forma, bueno, pues mejoramos todavía un poquito más el espacio, ¿no? Como decía, bueno, pues una tiene que tener la frontera completa, entonces para tener la frontera completa tenemos que usar búsqueda primero en anchura, pero la otra, pues como en definitiva lo que tenemos que buscar es un estado común, pues lo único que tenemos que hacer es que, bueno, ampliamos la frontera del de búsqueda primero en anchura, y luego utilizamos el de búsqueda iterativa para ver si hay un estado común, ¿no?, dentro de esa frontera. Entonces, bueno, pues cuando se conoce la solución óptima, ¿vale?, y las acciones son reversibles, eso sí, esa es la segunda condición que tenemos que dar, porque si tenemos que ir desde el estado final hasta el estado inicial, las acciones tienen que ser reversibles. Por ejemplo, ir de una ciudad a otra es reversible, ¿por qué? Porque nosotros podemos ir de la ciudad A a la ciudad B, o podemos ir de la ciudad B a la ciudad A, ¿no? No todos los problemas tienen esa característica, ¿vale? Pero bueno, las que sí que tienen acciones que son reversibles, ¿vale?, que son conmutativas en definitiva, bueno, pues entonces sí que se puede aplicar. Entonces, si conocemos ya la solución, la solución óptima, o mejor dicho, el estado final, porque más que conocer la solución óptima, la solución óptima sería el camino entre ambos, ¿no? Lo que tendría que haber puesto es si se conoce el estado final, ¿vale? Si se conoce el estado final y se conocen las acciones, perdón, y si las acciones son reversibles, pues bueno, se puede buscar el camino más corto entre ambos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahora, bueno, pues una especie de ejemplo para ver a lo que me estoy refiriendo, ¿de acuerdo? Y luego veremos, bueno, pues qué ventajas tiene, qué inconvenientes, y sobre todo el análisis, en espacio y en tiempo, que es lo que nos interesa, ¿de acuerdo? En este grafo he querido un poco representar, aunque así así, a grosso modo, en qué consiste esta búsqueda, pues si no me he logrado explicar del todo bien, ¿no? O sea, nosotros tenemos un estado inicial, que podría ser este, y tenemos un estado final, que sería este. Por ejemplo, estamos buscando un camino, ¿vale?, una carretera o algo que nos lleve desde un punto a otro. Entonces, bueno, son algoritmos que no son... o sea, que buscan caminos un poco complejos, ¿no? Pues estamos hablando aquí de un camino, a lo mejor, así, complejo, para llegar de uno a otro. Y lo que en definitiva va haciendo es que se va... esta búsqueda va realizando esta serie de caminos, esta búsqueda va realizando esta serie de caminos, hasta que llega un momento en el que, pas, aquí justo en medio, pues tiene un estado que es común. Es decir, en definitiva, el destino de este... del paso, de la acción de aquí a aquí, es el mismo que de la acción de aquí a aquí. Entonces, al encontrar ya un punto común, pues entonces podemos establecer un camino, ¿no? Porque sería este de por aquí, llegaríamos hasta aquí, y luego por aquí, llegaríamos hasta aquí, ¿no? Entonces, en definitiva es eso. Es decir, este espacio de estados es mucho más pequeño, si os dais cuenta, si yo desde aquí empiezo a ampliar, y ampliar, 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 hasta que yo aquí, bueno, pues por aquí tendría que ser mucho más grande, por ahí mucho más grande, por aquí mucho más grande. Entonces, el árbol de búsqueda sería grandísimo, ¿no? Y ahora, de hecho, con las matemáticas lo vamos a ver. Pero intuitivamente ya se ve, que en definitiva, si nosotros aquí hacemos, como bien dice, un círculo alrededor de este estado, y hacemos un círculo alrededor de este estado, bueno, pues el tamaño de esos círculos es mucho más pequeño, el área que abarca, que si desde este hacemos un círculo grandísimo, que el radio sea hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues de forma intuitiva ya vemos que podríamos ahorrar mucho, mucho, mucho espacio, si nosotros en un momento dado podemos usar este tipo de búsqueda, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a medida de rendimiento, en cuanto al análisis de rendimiento, bueno, pues, ¿es completo? Sí, sí lo es, porque ya sabemos que los algoritmos que están basados primero en anchura, pues son completos, ¿de acuerdo? También podemos usar primero, perdón, en búsqueda en profundidad iterativa, que también es completo. Entonces, sí, si hay una solución, la va a encontrar, ¿de acuerdo? ¿Es óptimo? Pues no, no se puede garantizar que la solución encontrada sea la mejor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros encontramos, en cuanto encontramos un ex subunión entre ambas dos, pues vamos a utilizarlo como solución. ¿Podría haber una mejor? Pues sí, podría haber una mejor. Entonces, bueno, tenemos dos opciones. O seguimos buscando a ver si encontramos alguna mejor, o nos quedamos con esa y, bueno, asumimos que no es la óptima. Entonces, bueno, este algoritmo, pues, tiene sus ventajas en cuanto a que ahorramos espacio, ahora lo vamos a ver, espacio y tiempo, pero, bueno, a costa de que ya no podemos asegurar de que sea óptimo, ¿de acuerdo? En cuanto a complejidad, bueno, por lo que hemos decidido siempre, tiempo es exponencial y espacio es exponencial. La diferencia, la gran diferencia con los algoritmos, el resto de algoritmos de búsqueda no informada, es que en tiempo ya no es b elevado a d, ¿vale? Sino es b elevado a d dividido entre dos, ¿vale? Si esto os parece poco, si esto os parece poco, ¿vale? Aquí he puesto unos números en cuanto a lo que sería reducir la d a la mitad, ¿vale? Si la d, por ejemplo, fuese 32, no sé si se verá bien, pero, bueno, aquí pone 2 elevado a 32, pues, el valor que tiene 2 elevado a 32 es este numerito, ¿vale? Que son algo más de 4.000 millones, eh, eh, bueno, pues, estamos hablando de, 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 de distancias o lo que sea, bueno, pues, de metros, kilómetros o lo que sea, ¿no? Pero la magnitud sería de 4.000 millones, ¿no? Si lo reducimos a la mitad, ¿vale? 2, de 32 entre 2 son 16, 2 elevado a 16 son algo más de 65.500, ¿no? Entonces, si comparamos 65.500 con más de 4.000 millones, pues nos damos cuenta que hemos, la reducción en, tanto en tiempo como en espacio, es grandísima, ¿no? Es grandísima. De hecho, el árbol de búsqueda, en este caso, tendría, en el nivel 32, 4.000 millones, ¿vale? De nodos, a eso hay que sumarle los que hay por encima, o sea, que sería como, pues, como el doble, Estaremos hablando de casi 9.000 millones, ¿no? En un árbol de búsqueda con casi 9.000 millones de nodos, y en cambio, al reducirlo a la mitad, el exponente, bueno, pues estaríamos hablando de un árbol de búsqueda, pues, que en el nivel inferior tendría algo más de 65.500, que si lo multiplicamos por dos, estaremos hablando de aproximadamente 128.000, ¿no? O más o menos, 128.000 nodos, ¿no? Entonces, la reducción es bestial, es bestial, ¿no? Y además hemos conseguido que esa reducción con respecto a la búsqueda primera o la anchura, no solamente la conseguimos en espacio, sino también en tiempo. Entonces, en tiempo es el mejor algoritmo que podemos usar, ¿no? Y además se reduce muchísimo. Lo mismo pasa si pasamos del nivel 16 al nivel 8, ¿no? Si nosotros tenemos 2 elevado de 16, o como digo, son 65.536, pero si lo reducimos a la mitad, pues, estaríamos hablando de 256. Entonces, las magnitudes, pues, hay que tener en cuenta de que aquí muchas veces, como en matemáticas, pues, te ponen nueve variables con, bueno, sumas, divisiones, y, no, a lo mejor no somos conscientes, sobre todo con los exponentes, no somos conscientes realmente, porque las funciones exponenciales nos cuesta comprenderlas bien, pero los crecimientos que tienen son bestiales, ¿no? Entonces, claro, le hemos ganado, bueno, no es óptima, pero, hombre, con tardar 4.000 millones de segundos a tardar 65.300 segundos, hay una diferencia, ¿no? Muy grande, muy grande, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que este algoritmo, en cuanto a búsqueda en tiempo, es el mejor que existe. Por eso normalmente se suele, se suele dar, Se suele explicar, porque si podemos usarlo, pues, es mejor. ¿Qué pasa? Que aquí en este, en este espacio, claro, realmente, eso tenemos en cuenta de que esto es el tamaño cuando tenemos, dos árboles de búsqueda de tipo, primero, una anchura, pero si uno es primero, una anchura y el otro es en profundidad iterativa, incluso es menor, ¿no? En espacio. De hecho, lo reducimos de nuevo, ¿no? Si podemos usarlo, pues bueno, se puede usar bajo ciertas circunstancias, como digo, por ejemplo, el algoritmo de aprendizaje, espacio de versiones, lo veremos, como digo, en el enfoque lógico, pues hace uso, ¿no? De la búsqueda bidireccional. Y bueno, con un resultado bastante bueno, si el espacio de estado no es demasiado grande, si es un problema que no tenga un espacio de estado muy grande, bueno, pues a lo mejor se puede usar, ¿no? Por ejemplo, en búsquedas, por ejemplo, de distancias, tenemos un mapa que a lo mejor no son muchas ciudades, no son muchos, pues a lo mejor se puede usar, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo como una herramienta más que se puede utilizar, este sí, este además, es curioso porque la búsqueda bidireccional en muchos libros ni la comentan, ni hablan de ella, o algunos lo comentan así por encima con unas notaciones, pero ni siquiera la analizan, cuando como vemos tiene una serie de, bueno, pues de ventajas bastante interesantes y que, bueno, pues nos puede venir muy bien, ¿de acuerdo? Análisis de ventajas y desventajas, bueno, pues como hemos dicho, ¿no? Ventajas, pues que mucho mejor, complejidad en tiempo que el resto de algoritmos, ¿no? Desventajas, bueno, pues que sigue teniendo una complejidad espacial exponencial, eso sí, ¿vale? No en ese sentido, pero bueno, hay una diferencia, ¿no? Como hemos estado diciendo, no es lo mismo tener 8.000 millones de nodos, ¿no? O 9.000 millones de nodos, a tener, pues, algo más de 100.000 nodos, ¿no? Hay una diferencia muy grande, ¿no? Pero ahora sí, bueno, pues sigue siendo el tipo exponencial, entonces al llegar a cierto nivel, pues no podemos seguir avanzando, ¿no? No garantiza que la solución sea óptima, pero bueno, si no estamos buscando la solución óptima, sino que estamos buscando una solución, pues nos puede venir bien, ¿vale? Como siempre, lo que he dicho al principio, requiere que se conozca la solución, con lo que en este caso es uno de los grandes problemas que tiene este algoritmo, es decir, no se puede utilizar con problemas en los cuales no sabemos la solución, tenemos que saber la solución, la solución, pues como en este caso, pues como decía antes, una ciudad de destino, o lo que sea, ¿de acuerdo? Y requiere que las acciones sean reversibles, es decir, como en este caso, el viajar de una ciudad a otra, pues reversible, ¿no? Pues yo puedo ir de una ciudad a otra, o de la otra ciudad a la primera, y entonces, bueno, pues tenemos que tener estas dos condiciones, para poder utilizar búsqueda bidireccional, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis, es un algoritmo, lo he dejado para el final, normalmente en casi todos los libros lo dejan para el final, porque, bueno, pues es un algoritmo que si se cumplen estas condiciones, pues se puede usar, si conviene, se puede usar, y bueno, pues dar resultados bastante buenos, ¿de acuerdo? Pues bien, para terminar este bloque ya de búsqueda no informada, he decidido, bueno, pues para, como punto final de poner, un resumen de todos los algoritmos que hemos visto, ¿vale? Y, bueno, pues el análisis de si son completos o si son óptimos en tiempo y en espacio, voy a hacer un poco de resumen de todo lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Para que nos quede suficientemente claro. El primer algoritmo que vimos fue el de primero en anchura, ¿de acuerdo? Primero en anchura vimos que tenía la gran ventaja de que era un algoritmo completo y óptimo, ¿de acuerdo? Pero tenía la desventaja de que, bueno, pues ocupaban espacio, muchísimo espacio, ¿no? Era de orden exponencial. Entonces, teníamos que solucionar ese problema. Pero además, primero en anchura, bueno, pues exigía que el coste fuese, el coste de las acciones fuese constante, ¿no? Entonces, bueno, ese problema se podía solucionar utilizando el algoritmo de coste uniforme. Realmente, que admitía costes variables. Realmente, es un algoritmo que luego no se suele utilizar mucho, porque si nosotros tenemos costes variables, lo suyo es usar algoritmos de algún tipo de holística, o algún algoritmo como A estrella, que es de búsqueda informada, que no va a ser mucho más útil que este, ¿de acuerdo? Pero bueno, nos sirvió para adentrarnos en la problemática de este tipo de problemas, ¿no? En vez de cuál era el tipo de cosas que nos íbamos a encontrar, y empezar a pensar cuál era el tipo de solución, porque de hecho, además, veremos luego algoritmos de búsqueda informada, al que, bueno, prácticamente lo que se hace es coger el de coste uniforme, por ejemplo, y agregarle una serie de cosas, ¿vale? O el de profundidad iterativa y agregarle una serie de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, como digo, es un algoritmo que era completo y óptimo, pero seguía teniendo el mismo problema, además, a veces ocupaba más espacio incluso que el de primero en anchura. Bien, para solucionar el problema del espacio, empezamos a utilizar otro tipo de algoritmo, que era el de primero en profundidad, pero este tenía un problema, y es que no era ni completo ni óptimo. Eso sí, mejoraba muchísimo el espacio, porque ahora teníamos costes, ponemos de orden, teníamos complejidades de orden lineal o incluso constante, ¿de acuerdo? Entonces, en esa parte ganábamos muchísimo, pero además, por otro lado, pues bueno, tenía una serie de problemas, ¿no? O sea, decir, no era completo, no era óptimo, y además podía caer en bucles infinitos. Bien, el siguiente paso que hicimos fue, pues evitar eso, que cayese en bucles infinitos, entonces utilizábamos el de profundidad limitada. Seguía siendo un algoritmo que no era completo, y que no era óptimo, pero ya no caía en bucles infinitos, porque teníamos un nivel máximo, ¿vale? Un nivel máximo. Una profundidad máxima, ¿de acuerdo? Entonces, seguía siendo de orden lineal, ¿vale? En cuanto a espacio, entonces lo único que ya teníamos que hacer, era solucionar el problema ese de que fuese completo y óptimo. ¿Qué ocurre? Que ahí definimos una ampliación de la limitada, que llamamos profundidad iterativa, lo que hacíamos era ir ampliando poco a poco cada uno de los niveles. Ese ya sí que era, tanto completo como óptimo, con lo que habíamos llegado a una solución bastante buena, ¿no? Porque es un algoritmo completo y óptimo, y a la vez mantenía el espacio, ¿no? En cuanto a espacio, pues mantenía el orden de complejidad lineal, o incluso constante, ¿de acuerdo? Ese es el que hay en el algoritmo, junto a combinación, o sea, una mejora, había una mejora de profundidad iterativa, en el cual podemos hacer primero una anchura, hasta cierto nivel, y luego utilizar profundidad iterativa y demás, y veíamos que así no teníamos que revisar, o sea, visitar de nuevo todos esos niveles superficiales, ¿de acuerdo? Y bueno, de esa forma, pues, se podía, encontrar, bueno, pues un algoritmo bastante bueno, que se puede usar incluso en problemas del mundo real. En principio, o sea, el que usamos, si tenemos costes variables, se exigía que los costes fuesen constantes, si tenemos costes variables, bueno, pues podemos hacer algunas modificaciones sobre él, incluyendo los algoritmos, que en un momento dado, cómo hacerlo para que, bueno, pues básicamente lo que hacemos es que el límite, en vez de referirse a niveles, se refería a costes, y bueno, pues podíamos encontrar un algoritmo que era completo, y bueno, no era exactamente óptimo, pero que sí que se acercaba mucho al óptimo, y que incluso podemos definir un algoritmo de coste iterativo, que sí que era óptimo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hasta ahí, bueno, como quien dice, habíamos llegado en cuanto a las mejoras, ya teníamos todo lo mejor que podemos encontrar en cuanto a algoritmos de búsqueda no informada, pero luego hemos visto, hoy hemos visto un algoritmo que se llama bidireccional, que bueno, que aunque no es óptimo, si es completo, ¿vale? Y lo que, la gran ventaja que tiene frente a esto, es que a pesar de que tiene un espacio, esto sí es exponencial, ¿vale? Pero bueno, no es tan exponencial como el de, primero en anchura, pero, lo que sí mejora muchísimo es en tiempo, ¿no? Porque todos estos son de tipo, b elevado a d, por así decirlo mínimo, pero este de aquí es de elevado, b elevado a d medios, y eso hemos visto, que bueno, que aunque parezca mentira, ese d medios parece poca cosa, pero sí que muchísimas cosas, ¿no? En cuanto a magnitudes. Entonces, bueno, pues bajo ciertas circunstancias, se puede usar, y bueno, pues estos dos, son los que en principio, pues son los que más se suelen usar, y los que se suelen utilizar, siempre que tengo búsqueda no informada, ¿de acuerdo? Y de momento, pues eso es todo, ya hemos visto lo que es todo, bueno, la parte de búsqueda no informada, en el próximo vídeo de este enfoque, vamos a ver la búsqueda informada, ¿de acuerdo? Y bueno, pues simplemente avisaros, que voy a intentar, voy a intentar retomar también los otros enfoques, el de lógica, el de probabilidad, para ver si también podemos empezar a avanzar en esos enfoques, no sé la cantidad de tiempo que tendré, espero que sí, que lo pueda hacer, y nada, lo que siempre digo, espero que os haya gustado, como veis, ya empezamos a utilizar algoritmos, todo lo que hemos visto anteriormente, los vídeos anteriormente, lo hemos empezado a aplicar en estos algoritmos, eso nos facilita mucho, pues, las explicaciones, los análisis, y ver por qué se utilizan unos algoritmos, por qué se utilizan otros, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene, cosa que muchos libros no te suelen poner, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabéis, si os ha gustado, pues le dais a me gusta, cualquier tipo, bueno, me gusta que participéis, que colaboreis, cualquier tipo de comentario y demás, lo dejáis abajo en los comentarios, me lo hacéis saber, recordaros que de nuevo, que tengo un blog, en el cual voy poniendo los vídeos, pero junto con cada vídeo, solo ponen las presentaciones, y voy a empezar, es lo que quiero, empezar a poner los códigos también, códigos fuente, de cada uno de los algoritmos, en Python, para que veáis una implementación en real, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues recordaros siempre que, bueno, con me gusta que os suscribáis al canal, que difundáis el canal, que siempre le ayuda mucho, ¿de acuerdo? Y nada, espero veros muy pronto, de nuevo aquí, y tener un vídeo lo antes posible, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!